Pillar o viejo, tierra querida Donde mi vida yo he de dejar Pillar o viejo, tierra querida Donde mi vida yo he de dejar En ti nacieron los hijos míos Tu tierra encierra los muertos míos Pillar o viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Pillar o viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Música Viejos y solos, hemos quedado Sola y querido, nunca olvidado Pillar o viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Pillar o viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Música Pillar o viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Pillar o viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Música 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 Música